En medio del llanto y con el corazón destrozado, familiares y amigos del pequeño Arturo Meneses le dieron su último adiós en horas de la mañana. Luego de vivir el calvario del mal servicio de salud que se presta en el país, hoy le dicen adiós a un ángel que tuvo que irse al reino de los cielos ante la negligencia de las EPS en Colombia. Era mi primer hijo, yo a él lo amo, yo sé que tengo que darlo a ir, pero yo a él lo amo mucho y la verdad que estoy muy triste porque no sé qué está pasando con esas empresas, porque no gestionan las cosas rápido y esperan que los niños ya se estén muriendo para llevárselos. Eso no es así, si es el trabajo de ellos y les pagan por eso y ganan plata por eso, ¿por qué no agilicen las cosas rápido? Imagínense, el hijo mío tenía como 8 o 10 días ya, no sé bien, de estar en la UCI y de no sea por la mujer de mi hermano, Diana, que dijo que llamaron a ustedes los medios de comunicación, créanme que al niño no me lo habían remitido. Pese a los esfuerzos médicos, el pequeño Arturo no pudo resistir ante los quebrantos de salud que presentaba, y frente a la ayuda recibida, el padre del menor agradece a toda la comunidad ocañera. Pues que gracias, porque fueron muy generosos y hasta la hora que llaman y en el Facebook y todo, a ustedes los medios de comunicación, muchas gracias. Un pequeño de tan solo dos meses que tuvo que sufrir las consecuencias del mal sistema de salud en Colombia y una familia a quienes se les esfumaron los sueños de poder ver crecer al pequeño Arturo.